Mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción que nos asemeja a Cristo. Oraciones para decir cada día durante el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Acto de contrisión. Sagrado Corazón de Jesús, que en el Divino Sacramento de la Eucaristía estás vivo e inflamado de amor por nosotros, aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, el haberte ofendido. Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro humilde corazón. Amén. Acto de consagración. Rendido a tus pies, oh Jesús mío, considerando las extraordinarias muestras de amor que me has dado y las sublimes lecciones que me enseña continuamente tu adorable corazón, te pido con humildad la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo. Quiero hacerme digno de los favores y bendiciones que con generosidad concedes a los que de veras te conocen, te aman y te sirven. Mira que soy necesitado, dulce Jesús, y solo necesito de ti, como el mendigo necesita la limosna que le han de dar los hombres. Mira que soy muy tosco, oh soberano maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas para que sean luz y guía de mi ignorancia. Mira que soy muy débil, oh poderosísimo amparo de los débiles, y caigo a cada paso, y necesito apoyarme en ti para no desfallecer. Seas todo para mí, sagrado corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, bastón de mis pasos, remedio de mis enfermedades y males, auxilio de toda necesidad. De ti lo espera todo mi corazón, tú lo alentaste y lo invitaste cuando con sencillas palabras dijiste repetidamente en tu evangelio, vengan a mí, aprendan de mí, pidan, llamen, a las puertas de tu corazón vengo, llamo, pido y espero, del mío te hago, oh Señor, firme, mortal, formal y decidida entrega. Tómalo tú, y dame a cambio lo que tú sabes que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En recuerdo de tu cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En recuerdo de tu corona de espinas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En recuerdo de la herida de la lanza en tu costado. Amén. Día 17 En el Sagrado Corazón hallaremos la más eficaz protección. Rodeados como estamos de enemigos, necesitamos a todas horas un celoso y vigilante protector. Los enemigos son muchos, son poderosos y nos aborrecen a muerte. Todo lo que es enemigo de Jesucristo lo es por consecuencia de nosotros los cristianos. Tenemos enfrente de nosotros al poder del infierno y servimos de blanco a sus ataques. El ejército del mal que inspira invisiblemente Satanás y visiblemente acaudillan sus representantes en la tierra llena al mundo. Hay momentos en que se pregunta el corazón ansioso si no es ya dueño Satanás de la tierra entera. Le sirven para la propaganda de sus ideas, la imprenta y la elocuencia. Ejecutan sus órdenes muchos gobiernos. Le prestan ayuda a talentos extraviados. No hay acontecimiento alguno de cuantos presenciamos que no tenga pública o secreta relación con la suerte eterna de cada uno de sus amigos. Porque así como todo lo que ha puesto a mi servicio Dios para salvarme. Así todo lo pone en juego el demonio para perderme. Toda la rabia del infierno contra Dios la descarga el demonio contra mí porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Porque el demonio contra Dios se reconoce impotente. Sin embargo, somos continuamente objeto de fieras arremetidas. Hay esperanza de salvación para el hombre en medio de tan obstinado empeño en que se pierda. Tenemos un protector más fuerte que todos los enemigos. Si es seguro que nada puede el infierno contra quien sepa acogerse al sagrado corazón de Jesús. Tomándolo por escudo avanzaremos decididos. Digamos con seguridad. El Señor es mi refugio. No temeré cualquier cosa que pueda hacer contra mí el enemigo. El Señor es defensor mío que puede asustarme si se levantan contra mí escuadrones armados. No temerá mi corazón. Si se libra contra mí. Recia batalla en el pondré mi confianza. Corazón sagrado de Jesús, mira cómo está nuestra alma constantemente asediada. Cómo es víctima de tenaz persecución. Cómo se observa vacilante y tal vez ya próxima a caer en manos de sus enemigos. El mundo, el demonio y la carne vienen en contra nuestra. Pero, ¿acaso estamos solos? No tenemos al lado al único amparo, al único protector, a nuestra fortaleza. No nos dará miedo ya el enemigo. Levántense en mi corazón. Tempestades y tempestuosas pasiones. Haga brillar el mundo a mi alrededor, sus más poderosos atractivos. Oiga zumbar sobre mi cabeza el continuo tiroteo de los que te persiguen de muerte. A tu iglesia y a tus amigos. A tu lado estoy y no desfalleré. Caigan a mi diestra mil o diez mil. Y a mi izquierda no me tocarán los dardos del perseguidor. Clamaré al Señor y Él me escuchará. Conmigo estará en el peligro y me sacará sano y salvo. Luego el Señor me glorificará. Sí, dulce protector mío, bondadísimo corazón. En tu poder he puesto mi confianza y sé que no me fallarás. Meditamos y pedimos una gracia particular. Letanías al sagrado corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de infinita majestad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de justicia y del amor. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, digno de toda alabanza. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, en quien recibe toda la plenitud de la divinidad. Ten piedad de nosotros, corazón de nosotros, corazón de Jesús, en quien el Padre se complace. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. Ten piedad de nosotros, corazón de Dios, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, paciente lleno de misericordia. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, fuente de todo consuelo. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, víctima por los pecadores. Ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús, delicia de todos los santos. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Hagamos oración. Oh Dios, todopoderoso y eterno, mira en el corazón de tu amadísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos hijos tuyos, que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, sagrado corazón de Jesús, en ti confío.